que te vichas de youtube por qué son amigos hasta que les viene trayendo un gameplay de esto que viene siendo deis y en la versión 0.62 bueno cabrones este la verdad es que estoy bien relajado para hacer este pinche gameplay y bueno de déjenme empiezan a dejar su like y su comentario y empiezan a compartir el vídeo mientras voy y me preparo un pinche cafecito porque bueno lo dejé aquí el pinche café pero no alcanza hay que pararse a la verdad aguanten tantito ahorita ahorita regresamos a la verdad ahí está güey puta madre está bien mi en mi este en mi silloncito no todo a toda madre ahí está güey dejen movemos un poquito de leche un poquito de azúcar güey ya saben que verga no este pues bueno mientras te espero igual empiecen a dejar su like güey comentar güey empiezan a compartir cabrones de una vez ahorita en caliente mientras empezamos el el pinche gameplay y todo el pedo no a ver ah quedó al putazo güey pinche cafecito ah güey no me estoy tocando de vergas oye muchos piensan güey que gameplays aquí siempre no sé se ha de tocar algo no sé güey algunas partes íntimas no güey no es así güey ah para nada güey no sé ustedes güey pero a mí me gusta el pinche café un poco cargado güey no me gusta simple a la verdad me gusta cargadito ¿no? como debe de ser un buen café güey bueno según yo ¿no? y bueno eh que onda pinche compas ahí estamos eh ya de una vez en el gameplay bien pueden ver que supuestamente lo que compusieron aquí fue el sonido la ambientación los árboles ya saben todo lo que toda la bola de mamá que se inventan de y si para seguir atrayendo a jugadores no a players en lo que viene siendo su juego ¿no? pero eh simplemente le subo este gameplay o más bien estoy grabando este gameplay porque bueno quería comentar algunas cosillas en particular en en este juego bueno no de este juego en sí sino en lo general ¿no? y bueno vamos a checar que tenemos eh por cierto ahí está es una morenazza güey que verga güey tiene un güey no lo había visto oh what the fuck güey miren así como estaba güey pensé que tenía un tenis negro güey y otro blanco güey que verga pero bueno ahí está eh tenemos armita pero no tenemos este eh por cierto no tenemos lo que viene siendo balas así que pues bueno nos jodimos ¿no? como siempre en pinche de ahí sí nos jodimos a la verga ¿no? y bueno eh estaba yo precisamente aquí oh güey oh 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 yeah un saquito de estos güey yo creo que saben que eh voy a tirar algo güey porque más bien no voy a tirar nada güey me voy a comer esta manzanita porque eh quiero quiero construir el lo que viene siendo el la otra mochila está más grande que esta madre güey esta pinche mochililla pero bueno lo vamos a construir eh llegando al pinche en camino al airfield de Krapnostab ¿no? y bueno ahí está ¿no? vamos a empezar el pinche recorrido quiero que ustedes escuchen un poco la la ambientación miren me voy a callar un poco miren la verdad es que se escucha bastante bueno bastante bonito así que pues bueno no sé cuánta gente hay aquí güey lastimosamente nunca ha prendido ni la puta tecla con la cual presionó eh para ver a los players así que me vale sobrando un kilo de de reata ¿no? a ver vamos si 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 agarra el pinche saquito porque luego no no falta ¿no? no falta güey creo que la cagué güey debí de haber sacado a ver creo que en el 2 agarró la hacha eh hacemos chops a ver si supuestamente este con la no este con la arpilla ¿no? este con este what the fuck ¿no era así güey? what the fuck ¿ya cambiaron las cosas o qué pedo güey? no sé güey no 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 era así güey era el saco y esta madre pero creo que era la varita ¿no? a ver déjame chequear aquí eh creo no fear it would a ver era algo así ¿no güey? ah ha hecho fear it would ah no a ver what the fuck no 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 este es para creo crear no no esa madre no definitivamente no necesito una vara güey no recuerdo como no este es a huevo para para hacer la fogata es Brank no sé pero yo recuerdo o o o creo que ya no me lo da el cuchillo güey o ya cambiaron esta madre pero bueno 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 a ver vamos a a sacar uno miren ese esto güey es esta vara what the fuck güey ya no funciona así güey antes si funcionaba güey yo recuerdo no sé si ustedes recuerdan eso ¿no? pero bueno ahí está vamos llevamos la varita güey la vamos a hacer acá arriba así que pues bueno ahí está déjame me pongo cómodo güey ah si puta madre güey ahí está me puse piernas a la verga ¿no? haciendo de una vez la pinche flor de loto antes de grabar esta madre ¿no? y bueno eh de qué vamos a hablar en este eh gameplay básicamente eh quiero tocar unas temillas que no sé ustedes no sé ustedes que que quiero que más que nada ustedes dejen su opinión güey eh he estado subiendo eh mucho bueno no mucho eh he estado subiendo consecutivamente lo que viene siendo eh Counter Strike y bueno quisiera preguntarles a ustedes ¿qué opinan güey? eh quisieran que yo regrese al full a lo que viene siendo los co-survivals güey eh eso es simplemente una pregunta que quiero hacerles a ustedes ¿no? porque básicamente pues eh son la audiencia que me ve prácticamente y no quiero no quiero cometer una pendejez güey de que el día de mañana eh digan ah pues verga este pinche canal güey ya no sube survival ya se focó en en este en Counter repito Counter simplemente es eh por un tiempo no es así permanente en el canal eh lo voy a traer lo voy a traer de vez en cuando pero quiero preguntarles a ustedes ¿qué quisieran ver en el canal? ¿no? eh más competitivo eh más survival ¿qué quisieran ver? ¿no? porque esa es la gran pregunta del millón déjenme ver si ya puedo hacer esta mamada es que sí güey yo recuerdo que era una una especie güey de no o primero no es que a ver esta madre ajá y esta madre no güey qué verga hice güey creo que hizo la caña de pescar güey algo así ¿no? es que sí güey yo recuerdo que era la la arpilla güey pero no sé si eran estos güey ¿saben? a ver es que sí güey yo recuerdo que eran así güey le dabas acá bueno ese era antes repito no sé ahorita ni como chingados esté la miren güey les digo no este es un saco güey se supone que miren saco de arpillera güey sirve para hacer esa mamada miren antes era así güey yo recuerdo güey no mames güey como verga no voy a recordar esa madre güey hice no sé cuántas putas maletas güey y ahorita ya no me sale ninguna güey qué pedo con esa madre güey ahí está el pinche me voy a llevar esta güey y creo que hice sin querer queriendo la pinche caña de pescar así que chingoso madre güey el pinche lacito ese güey y bueno qué opinan güey del survival no sé ustedes quieren que el canal regrese subiendo mods survival por ahí les voy a traer un día de estos un server en lo que viene siendo arma 3 recordando DC mod perfectamente es el server que yo he encontrado hasta la actualidad que se asimila mucho y diría muchísimo a lo que viene siendo DC mod en lo que viene siendo arma 2 no sé ustedes ustedes déjenlo en los comentarios qué les parecería esta cuestión de que bueno no sé si el canal quieren que suba más un poco más constante survival a lo que viene siendo el competitivo de counter o cualquier otro juego que se me ocurre subir a lo que viene siendo el canal ustedes dejen en los comentarios qué les parece esta opción y bueno güey por ahí no me gusta cuando paso miren cuando hago así el mouse no me gusta cuando pasa esto por ahí traté de de más o menos optimizar el DC pero miren qué hermoso se ve pero el problema es este el problema es de que no me acostumbro a este movimiento no sé no sé si era así el movimiento de la cámara o sea como que se ve así de repente como que recorrido esta madre no no sabría explicarles cómo pero más o menos así está está este asunto no y bueno ahí está no quiero dejar esta pregunta para todos aquellos que bueno están en el canal están apoyando cabrón el canal no sé ustedes qué qué les parecería que regresara un poco más al survival y y bueno o sea regresar prácticamente a lo que viene siendo el origen del canal no porque como bien saben ustedes el canal se hizo pues desde las bases del survival no no se hizo tanto para mostrarles juegos de cierto modo sí no porque bueno algunas veces sí quiero pues enseñarles qué tipo de juegos tengo y qué tipo de juegos me llamaron la atención para ver si a ustedes se les ocurre otra idea wey what the fuck es que miren saco saco de arpillera es que si es este wey yo recuerdo perfectamente esta mierda son los dos o al menos que ya cambiaron la opción de luteo wey pero yo que sepa no cabrón mira ahí estamos zombie por cierto ya ahorita les voy a demostrar como matar un puto zombie por ahí un compa me estuvo enseñando órale con tu pinche madre miren cuando ustedes maten un zombie por lo menos en en DC wey traten de de hacer esto oh what 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 the fuck wey esa madre no lo había visto what the fuck miren por por ahí un compa me enseñó wey dijo sabes que dale entre las patas para ver su inventario más o menos así es como se mata al zombie wey simplemente giren sobre él wey no no traten de de ponerles enfrente porque ahí si te va a ver guiar un compa me lo enseñó así que pues bueno gracias por ese pinche tip que ya tiene mucho tiempo que me lo enseñó pero bueno lo que bien se aprende no se olvida dicen y bueno ahí está cabrones que que opinan sobre esta opción sobre el canal wey y bueno también otro temía que quiero tocar referente a la a la raza que me sigue cabrones yo siempre he pedido likes a lo que viene siendo a todos los gameplays todos los gameplays pero nunca he pedido números nunca de los nunca se he pedido números lo que si he pedido creo que este hijo de puta ya me vio enfermo de mierda no 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 me vio wey pinche justin biever zombie que verga oh hijo de tu puta madre wey no quería oh viste que violento wey vente 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 a la verga wey no 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 vente acá afuera vente acá afuera wey a la verga pinche justin wey justin wey cálmate a la verga órale puto órale puto a la verga se enterro a la verga wey estoy sangrando wey es en serio chinga tu madre wey no mames pinche zombie wey que verga wey pinche zombie wey bueno bueno me vio el hijo de puta me vio el hijo de puta wey y así que voy a ir con todo wey revisando los huevos no se que verga andaba haciendo wey y me escucho no a su puta como arte de magia wey y bueno les vuelvo a repetir cabrón esta madre que es wey quiero reparar kit creo que es para reparar ropa wey por cierto puedo reparar pero igual lo puedo reparar creo que con un kit de de este a la verga wey acá hay una mochilita mochilita es una mochila wey es una puta playera pero como que se quedó atorada ahí no como si se quedó atorada wey se quedó atorada definitivamente mira 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 what the fuck a ver espérate verga ahí está wey le clavamos uno ahí está a don vergas wey 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 no me digas que ya me hizo sangrar el hijo puta ahí está la verga ahí está la verga eh wey que pedo wey se quedan enterrados ahora wey o que pedo con esa madre no sé si soy yo o que pedo con esta madre pero se quedan encerrados encerrados digo enterrados no sé que que rollo esté pasando que rollo esté pasando tío hola y bueno ahí está compas eh les estaba hablando no de esta cuestión de de likes eh y comentarios y a la vez pues si pueden compartir lo que viene siendo el contenido del canal yo siempre lo he dicho es la es el mejor apoyo que que pueden dar en este caso los suscriptores a aquel aquel canal que sube contenido no eh es tan importante y vital a para un canal ah gracias 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 creo que se ha de estar conectando no no creo que nadie se conecta bueno más que no tiene no tiene razón esta mierda pero bueno 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 creo voy a entrar esta se parece a una estación de policía como me confunde mucho esta pinche casa pero bueno igual no pierdo nada al entrar a verificar a ver que encontramos una armita unas balas balas de escopeta necesito una es porque eh no tengo no tengo nada así que tengo el arma de lujo no un pendejo puede venir y va a decir ah esa verga viene bien armado full y la verga pero en realidad estoy más pobre que la chingada no es simplemente la impresión que que damos no de lejos y bueno ahí está compas eh les vuelvo a repetir eh para todos aquellos que quieran apoyar al canal les digo esta madre prefiero mil veces un like que una donación sinceramente se los digo y quisiera que ustedes igual eh apoyen los videos survival con likes no porque bueno eso me va a demostrar a mi que bueno ustedes entendieron el mensaje no de decir bueno pues sabes que mis aquí la neta te quiero ver más en DC te quiero ver más en Breaking Point te quiero ver más en un modo survival para ver como chingados te parten el culo no me entretiene como mueres como te emputas y cosas por el estilo que vayan pasando y bueno yo creo que me voy a ir de aquí no tiene caso andar en la pendeja no tiene puto caso brinca la cerca negra ay wey te la mamaste que pedo no brinca bueno 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 vamos de aquí no hay nada que hacer ahí está vamos bien este saco no sé ustedes que dicen wey déjenos en los comentarios si o no así se armaba la mochila antes no sé si hayan tocado la forma de hacer el loot la verdad es que desconozco ellos supuestamente nada más arreglaron la cuestión esta de ambientación supuestamente el aire el sonido que sea más sumersivo y cosas por el estilo pero no sé el juego sigue teniendo sus errores o sea de esta madre que metes cosas a la mochila y no te los cuenta como tal eso también es un pinche error que ya ha venido arrastrando este juego desde muy atrás y bueno pero no estamos en este temilla misaki yo quiero que ustedes entiendan esta cuestión de likes y ayuden a compartir el contenido que prácticamente yo como le he dicho en algunos gameplays wey cabrones no les cuesta nada prácticamente es desde su celular desde su tablet o desde donde estén wey donde tengan internet simplemente es dar like wey y ya cabrón o sea no ni siquiera se les cobra wey ni siquiera tienen que depositar a paypal wey algo así no automáticamente es un apoyo al canal y a los videos no que básicamente eso es lo que siempre he querido no que ustedes apoyen que ustedes se involucren con comentarios por ahí también a los compas que comentan ahí les respondo wey gracias por comentar y todo ese rollo el chiste es aquí que ustedes también aporten ideas aporten comentarios ya sea críticos aquí la neta yo quiero ver más DC yo quiero ver más este juego o sea escucharlos porque bueno más o menos ahí vamos tomando el parámetro de lo que viene siendo la subida de videos porque bueno ahorita no no hay un parámetro que digas tu puta wey esto hay que hacer esto también simplemente subimos lo que se nos antoja en este caso lo que se me toja a mi jugar en ese preciso momento y bueno esos arbolitos da muy buena no sé muy buena sensación estos árboles los acaban de poner porque no estaban yo recuerdo puros árboles de estos pinos de estos miren de estos que están a la derecha miren estos que están al fondo estos si no los había visto están muy interesantes pero les digo el juego está como quedando sus pantallitas de hogar su puta madre esto wey what the fuck que verga son esos es un player eso que está ahí es un player esto que verga es eso o no es un pinche pinito wey what the fuck ven wey de lejos se vio que eran dos vergas así como que agachaditos yo dije a la verga estos hijos de su puta madre están velando los hijos de perra a la verga este camino bastante bueno creo que voy a zona segura no sé muy bien pero según esta madre queda por acá según mi compa frango y bueno rápidamente también quería comentarles en este mismo gameplay a ver como andamos de agua como andamos de agua no estoy hidratado pero wey a ver si puedo tomar agua de esta madre a ver si no me infecto porque no sé cómo usted no sé si hayan retocado algunas cosas miren les vuelvo a decir wey esta pinche vara wey según yo si se podía wey pero siga a tomar wey la neta no no vale la pena wey la neta no no vale la pena what what the fuck y mi hacha wey what ahi esta wey a ver a ver no 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 ahí esta chica tu madre chica tu madre pinche hacha culera wey no mames pinche vara wey supuestamente yo si se hacía así pero bueno no sé verdad no sé agua del río miado wey no sé ustedes díganme en los comentarios también ustedes tomarían agua así estando así wey así como lo ven literalmente el bosque wey el charco ustedes tomarían agua yo la neta si fuera si fuera el survival wey ni madres wey al menos que tenga una fogata o como purificar el agua no veo otra otro medio wey porque si lo tomas si wey puta no mames wey me paga una pinche de arrea la verga wey morirme de porca bono morirme de cagada wey yo siento eso hidratado al 100 y ahorita este pues chingue su madre wey a ver si no no me jode el bueno no llevo chamarra así que supuestamente conforme va yo subiendo oh el poto frío me va a joder wey no conseguí ni una pinche chamarra les digo por ahí siento que han compuesto un poquito la costa de lo que viene siendo Daisy un poco wey no mucho porque miren wey todo esto que trae precisamente lo conseguí en lo que viene siendo pues la costa wey y créame no es mucho wey no es mucho a lo que se ve miren prácticamente es esto no hay más no hay más miren una glock sin bala sin cargador y fíjense eso es lo cagante no porque yo como siempre le he dicho Daisy mod se caracterizaba bueno por dar armitas no tan potente como R15 ay wey tu puta madre es que pedo ese poto lag de mierda no se caracterizó por dar armas potencialmente potentes en lo que viene siendo el el Daisy en sí mismo Daisy mod en la costa siempre te daban escopeta o Enfield o Winchester o sea esas tres armas eran comunes ya si querías celebrar tu calibre ponerte más vergas más violento más buchón no para que me entienda toda la pinche parte del norte del país que por cierto los vergas dicen no mames puta madre acá tenemos cuernos y armas y la ver no mames pues que verga que verga trabajas en el ejército no wey mi pinche familia acostumbra a tener cuernitos a la verga no mames pues que verga de que se trata esa madre a la verga créanme creí que era un puto un mutante este miren wey así como pega la luz y de lejos creí que era un mutante que estaba en el piso o algo así cabrón se me sacó un pedote esa madre pero bueno les digo no ay tu puta madre gracias wey pinche Daisy de mierda mal optimizado de mierda puta cagada de juego no mames se ve bueno pero a los hijos de puta se les olvidó optimizar el juego a la verga disculpa wey para la 0.000068 wey ahí te la vamos a enviar no mames de aquí que que saquen la 68 ya estoy muerto a la verga iba a decir 69 pero no es muy sexual esa madre así que la 68 wey la 68 y bueno les decía que eso es lo que caga wey o sea esta madre miren encontré la escopeta sin balas encontré la glock wey sin balas o sea wey por lo menos una macaró wey o algo wey pero wey dígame que cabrón que cabrón en su puta casa tiene el arma y no las balas y el cargador o sea nadie wey o sea prácticamente encuentras o el arma con todas las balas y el cargador o no encuentras ni mierda o sea bajo ese bajo esa premisa gira esta madre definitivamente así es wey en la vida real wey quien que hijo de la chingada guarda un arma wey sin balas o sea quien wey nadie o sea todos tienen o un cargador wey o una bala ahí de pura perdida no entonces pa que putas tienes armas wey si no vas a tener balas wey entonces pa que vergas creo que esa madre me huele más como que me estoy saliendo wey me fui pa cherno no se wey oh no 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 acá está wey este es el airfield wey llegué al airfield wey perros perros llegué al airfield wey ahora si nomás es cuestión de puta que verga wey wey no mames wey ah bravísimo wey no mames no mames gracias Daisy a la verga a huevo wey pinches bajones de friend eso es todo wey gracias wey dame la pinche bienvenida así sea la bienvenida no wey esta madre wey la guiado hasta el culo gracias 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 eh fíjense wey eh recientemente me he metido eh a youtube eh bueno en las tardes después de jugar un rato siempre me he metido en las mañanas también wey cuando estoy desayunando o estoy este cenando o almorzando una de esas tres eh tres ocasiones en el día me pongo wey voy a comer y acá hay un arbolito de manzana a ver si si no me truenan el chiquitín wey porque vale mierda wey voy a tirar un costal de esto wey porque no no sé wey no me está funcionando esta pinche cuestión igual la puta blog de mierda nada más nada más la estoy llevando ahí por puro sapo se encuentra el cargador o las balas wey porque ya no hay de otra wey no hay de otra wey y bueno ahí mientras sacamos manzanas les digo en las tardes lo que he estado haciendo es es buscar fíjense curiosamente buscar streamings de youtubers que ya no están en youtube pero si tienen su contenido en su canal o sea dejaron su canal por mucho tiempo y me la he pasado viendo el mod de day c wey en aquellos tiempos cuando se streameaba un chingo cuando yo creo y considero que fue el tiempo el tiempo de oro de lo que vienen siendo los youtubers y fíjense me trajo un sentimiento muy cabrón porque me acuerdo cuando yo estaba estudiando y precisamente yo vi los streamings pero o sea haciendo mi tarea estudiando para un pinche examen y veía yo a los streamers de youtube precisamente en ese en ese tiempo también ya estaba twitch pero se llamaba twitch tv o no se llamaba como verga se llamaba wey no se llamaba twitch wey se llamaba eh verga como verga se llamaba wey ya no recuerdo wey pero bueno y si ustedes se acuerdan déjenlo en los comentarios pero bueno eh eh pero más se veía en youtube no aunque andaba fallando pinche streaming y todo el pedo pero siempre la raza corría más a ver lo que vienen siendo los streamings en youtube y bueno el chiste es de que bueno me he estado pasando viendo esos streamings recordando esos pinches tiempos no mames más creo yo que era el cotorreo el que se armaba y no no era tanto la cuestión de si te mataban o no te mataban sino era más la cura que se que se llevaba a cabo y fíjense lo he comparado esos youtubers o esos streamers de antes y me refiero a pocos ahí está el caso de smoky esa gaming que bueno o sea con los bestias y todo ese pinche rollo pero antes de los bestias no era o sea simplemente streamaba el cabrón y bueno todas esas pinches cuestiones me ha traído viejos recuerdos y lo he comparado con los youtubers de hoy en día wey y yo me quedo así como wey what the fuck que verga wey antes se streameaba chingón wey o sea antes había calidad en los streamings el pinche chat estaba mucho más sano que hoy en día y la verdad es que eso es eso es muy cierto ahorita si se dan cuenta chequense algún pinche streamer que anda ahí ahorita actualmente subiendo survival wey cabrón para iniciar en su puta vida ha jugado un survival viene de GTA 5 que por cierto también tengo que hablar un poquito de GTA 5 ahorita ahorita que que bueno se me vino a la mente antes de que se me olvide y bueno este ahí está esta pinche cuestión de precisamente que hacer o sea que como eran los tiempos de antes ahorita ha carecido mucho youtube de contenido bueno de 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 gente que traiga buen contenido yo creo que antes el contenido no se daba por por si solo mira ese gorrito pero bueno este creo que me protege de un mínimo de un balazo según yo según yo y resulta que no ahorita me matan de un pinche balazo a la verga como chingar a su madre esta madre es lo que no me gusta que verga empieza a dar tirones o o no o no no se si la zona no es estable o que verga porque o es una o es otra miren que raro esta madre es decepcionante bueno hay barracas algo este airfield siempre lo han dejado así siempre no hay ni mierda bueno por lo menos quería venir a verificar a ver si ya han puesto algo pero sigue igual de pobre a la verga no porque me acuerdo cuando cuando jugué al day si este precisamente le estaban a lo pero pirata wey y este igual wey nomás había unas madres allá de este lado y avionetas y ya wey pero que haya cosa muy muy interesante wey puta madre no había ni mierda wey que puto puerco se ve a ver no no he encontrado mochilo revisemos bien wey este pinche carro hasta le abrieron todas las puertas wey en chinga bueno yo creo que acá hay un pueblo acá más adelantito así que bueno de todas maneras no andamos tan perdidos ya llegamos que mierda no hay ni verga no mames este puto tanque por lo menos se pudiera utilizar no esta madre a bombardear a todos los hijos de su puta madre pinche niños sapos que hay aquí wey a ver este camioncillo wey y bueno les estaba comentando esto no del contenido de youtube la verdad es que ya no hay youtubers buenos quedan escasamente muy pocos muy muy pocos que han subido o que se han mantenido subiendo juegos survival y por eso vino a mi mente la primera reflexión que les traje no de wey que dicen quisieran que regresara más jugando survival o o este o o está bien así la mezcla que estoy haciendo ratos si es go ratos este survival ratos mis creator ratos cosas así no sería muy interesante que ustedes lo dejaran en los comentarios porque bueno más o menos me ubico en qué estándar quieren que yo suba los videos y bueno ahí está esa cuestión les digo últimamente he tratado de buscar streamings de 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 que me entretengan no y no wey ahorita wey a los streamings de antes wey no hay comparación wey a la verga wey todo de de mierda wey por cierto yo no ni siquiera sé cómo optimizar esta madre así que ustedes igual por favor si me pueden mandar ahí en el facebook wey o en twitter ¿sabes qué? una latita déjalo agarro una latita una latita perfecto 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 ahí está muy bueno muy bueno un refresquito wey no sé wey aquí deberían de poner algo hay un putero despacio desperdiciado o sea desperdiciado a no más poder dejen guardo puta madre wey qué tiro wey esta madre es que esta madre me puede servir wey estas mierdas uno es para purificar y el otro no sé para qué verga sirve pero me pueden servir ahorita igual si consigo una chamarrita de policía wey algo así creo que estos estos qué son wey chernados policía uniforme pants wey a ver si a esta le viene la glo no para ni mierda wey para ni mierda ni mierda wey estoy practicando un poquito de francés wey ya saben que verga este les digo no no sé ustedes qué dicen qué opinan sobre esto creen que siguen habiendo streamers wey bueno me refiero a latinos que suban buen contenido que pero de survival hablando del tema survival no estoy hablando de otro pinche juego wey hay un pinche vegeta de versión mexicana wey que ahí se desnuda wey enseña su pezón rosa wey y sube no sé qué verga no no yo no estoy diciendo esa madre wey estoy diciendo si hay gente todavía wey crean ustedes que hay gente que suba buen contenido aparte de de mí saben que yo nunca los voy a abandonar chiquillo ya saben wey no mames he pasado mis crisis wey porque cualquiera lo ha tenido cualquier youtuber siempre ha tenido una crisis siempre ha entrado así como que en desesperación por momentos porque la neta es que si igual como todo no todo el tiempo te puedes mantener yo estoy al 100 todo el tiempo y la verga no 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 yo estoy hablando en serio así que déjenme wey yo creo que voy a tirar algo es que esta madre mira esta madre lo voy a tirar la piedra porque la piedra para iniciar ya tengo labrelatas así que pero me me sirve un vergo esa madre la piedrita me sirvió un chingo para rasgar este tangas vuelvo volverlas este vendajes y todo ese pedo pero no puedo pasarlo acá no puedo pasar por aquí tío o está por dentro esa madre o a ver cómo está esa madre porque no me quiero pasarte pendejo ay verga hay que rodear otra vez dejen chequeo aquí a ver si puedo encontrar un cuernito o algo y bueno les digo esta cuestión me ha traído muchos recuerdos muchas sensaciones no mames esos tiempos creo yo que fueron los mejores la pinche raza se la pasaba más verga we no we nadie estaba preocupado pero we que verga we cuántos seguidores y la verga no we esa madre más era el cotorreo we más era el que la raza tirara desmadre no we esa esa pinche sensación we y que por cierto también me ha me ha este alentado a a seguir jugando eh de izi mod actualmente y bueno ahí por ahí me he echado unas horitas de vez en cuando eh de vez en cuando he echado unas horitas quise agarrar otra vez de vuelta el de izi pero está un poquito difícil porque casi no no tiene muchas cosas ahorita miren we que desperdicio de 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 espacio we yo siempre les he dicho acá deben de poner algo 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 pasado de verga no como como de izi antes no decían sabes que we la neta vayamos a a de la costa we al airfield we ya sea el de más era el del internacional we vamos al pinche internacional we ahí hay buen pinche material we ya podemos conseguir y ciertamente we ibas te looteabas we te encontrabas ahí plebe también we que tiraba desmadre we que anda tirando putazos we claro que si we había de todo ahí we había de todo pero que tiempos aquellos no que tiempos aquellos we del dc dc mod que verga con ese carro we se ve como que si se puede reparar ese carrillo pero verga como que vinieron unos pinches vergas del df le pegaron una buena verguiza a ver esta madre es una chamarra we me la puedo poner jodis no se es como pants esa madre o shorts no se we es que verga es esa mierda we si se ve como que el carrillo a la verga we si se puede armar we esta madre no uh si we a ver a ver si tiene algo a la verga we una llanta ponchada a ver tiene llantas de este lado oh we nada tiene una a ver a la mierda we watch esa llanta we no mames we como que vinieron los del pinche df we le dieron un pinche baje no a esa madre pero tremendo bajín que le dieron le llevan las llantas el motor todo tf we ven ahorita voy a sorrear bien el pinche carrito no es que quiero ver si no hay un pendejo por aquí porque luego no yo viendo el pinche carro no y de la nada me meto un pinche batazo en la nuca we que pedo con esa casa ya que no me dejó entrar del otro lado de este lado a web a web pinche aquí se le sale de todas todas si no entro por un lado te doy por atrás bueno yo creo que voy a despedir este gameplay y ya se haría muy muy largo pero era importante que por cierto otro el último o la verga a su puta madre pero para saber que balas we we para saber que tipo de uy uy que buena purple déjame me como esta déjame me comer se escuchó albur esa madre no me como esta me como esta madre una manzanita yo creo que me voy a llevar este calibre porque pinche escopeta no no ofrece creo que es calibre .22 esta mierda tampoco es la puta mamada que pensándolo bien creo la puta escopeta estaba mejor no no se we chinga su puta madre we a ver esta es para purificar voy a tirar estas porque si estas madres están bien we las que traía si estaban medio es que la puta escopeta we a la verga we que hacemos dejamos esta madre a ver esta madre creo es .22 we esta mierda we ya he tenido esta madre si a huevo we no es con esta madre no miren esto es lo que no me gusta we esto es lo que los que me comentaba esto we este tipo de mira we deberían de haberla eliminado desde antes we desde puta desde hace mucho tiempo la hubieran eliminado desde cuando no merece esa madre estar ahí a ver como me podría llevar estas dos we muy bien perfecto aunque si me ven si me van a dar un plomazo a ver si esta trae arma que matarlo a la verga pero repito no sé esta madre se pasaron de verga pinches chacalones we que verga y la llanta we oh ahí está ya le puse una llanta we no pues trae puertas todo bujías y todo el pedo mames we que verga como no sé si apareció el carro aquí o o qué pedo we pero si se me hace muy muy extraño we que le hayan volado todo we o sea literal uy we acá hay una llantita un machete we what verga me espanté we no what the fuck no me espanté bien culero ahorita we dije we un verga venía atrás de mí es en serio y no me di cuenta we pero bueno les les comento rápido no resulta que ahorita en dc este en dc we verga en gta 5 acaba de salir un pinche mod que se llama pop light o sea no por si fuera poco recuerdan que arma 3 tiene su pop light o no pero precisamente ha salido un mod pero eso es para la versión de pc 1 igual a gta 5 un pop light en gta 5 pero no mames me metí a ver un streaming precisamente de esa madre para ver como funcionaba no principalmente como funcionaba y todo el rollo pero no wey o sea esa madre es como rolear en minecraft o sea la gente wey no sabe rolear wey es una total mierda es una mierda absoluta ese juego ese mod precisamente wey porque la gente wey los que siguen ahí wey precisamente no saben hacerlo wey no saben rolear porque porque o es mucha gente troll wey así de wey los matamos y la verga sin rolear y la no wey se supone que deberías de rolear conseguir un trabajo lo común conseguir tu trabajo este pues ganar dinero si quieres compras armas y te vuelves delincuente si no simplemente trabajas compras tu casa compras tu carro o sea vas subiendo de nivel wey en este mod es un pop fly idénticamente pero bueno aplicado a GTA 5 pero créanme es lo más desastroso que he podido ver por ahí un pendejo en su gameplay precisamente este streaming cortó un pedazo de su streaming y lo pegó en su canal de youtube y el vato dice no wey aquí secuestrados por los rateros del banco y el pendejo lo no mames voy a checar esta pinche pet esta pets si no esta pets que está media pute a una la pets así que pues bueno me lo chingo recoge el arma a huevo vamos chequeando que vaya haciendo bien las cosas este mono porque al rato me tiro un arma y me pego el santo emputadón a ver yo creo que voy a llevar el blanco definitivamente el blanco es una jacket black bomber jacket pero porque no me lo puedo poner a ver que pedo ha pasado con esta madre hazme el puto favor al menos que sea porque es mujer es en serio al menos porque es mujer esta pendeja no lo puede poner no definitivamente es porque es vieja o es porque es negra no le dan la oportunidad de ponerse ropa a su madre pinche bolas racistas pasan de verga solo porque es negrita se pasan de verga no le dejan poner ropa la verga esta pinche negra que anda así aguanta el calor la lluvia la humedad todo bueno no hay ni mierda pensé que iba a estar algo chidor y no algo chingón esta madre pero por lo visto es la misma basura de siempre y todos los putos días y bueno les decía de esta madre el vato puso secuestrados por los pinches rateros del banco y el pendejo para iniciar escoge un no sé si enterrador la modalidad de enterrador o el trabajo de enterrador y el verga iba pasando y dice ay wey están robando el banco y el verga va y mete sus narices como cualquier pendejo mete sus narices y los vatos o sea fíjense los ladrones estaban ahí y los policías habían como tres patrullas afuera precisamente de esta madre habían tres patrullas pero los policías ya no estaban ya se habían ido ya no había gente ya no había nadie absolutamente había alguien o sea no había nadie en absoluto y y que pasó que el verga se mete no ay wey disculpen ay wey este disculpen que están haciendo señores este este robador o no sé como verga le dijo no ay que esta verga wey saben que este pinche movimiento fuck a fuck a movimental a ver a ver si puedo entrar sin hacer puto ruido no el pinche eso a mí no me vio wey se supone wey se supone que agachado ya no hago ruido a huevo premio mayor ay verga te mamaste la puta puerta no está aquí wey chingate chingate esa wey chingate esa wey sin sin masticar pendejo a la verga wey no mames que pedo vaciaron la puta ciudad wey pues cuantos hay aquí o que verga está pasando wey échate esa madre wey se llevaron todo wey todo wey no mames esta madre estos hijos de su puta madre no se andan con mamás eh voy a cerrar aquí a ir a ver ahí está wey se supone que ya no pueden entrar ahí a mames wey pero que verga me dejaron no me dejaron ni mierda unas esposas wey unas putas fucking esposas esta madre aunque le puedo armar un pancho un pendejo así como que acuesta hijo de tu puta madre yo te mato wey si no trae arma se la puedo hacer de pedo pero si me la voy a llevar me la voy a llevar wey chance de un gameplay de estos sale esa madre no uy mira otra glock wey que es esto wey la USPS del counter wey esta mierda pero no tiene ni balas a ver este wey wey a ver vamos a tirar esta a ver si esta entra por aquí bueno 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 vergas wey no mames en serio no hay nada ni un cargador wey ni uno wey ni uno solo wey no mames no tener arma aquí wey es primero uy 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 mira 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 uy 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 cz a ver esta madre uy una cz wey 20 rondas wey a ver esta cr75 puta madre wey bueno yo creo que voy a tirar este jarabe para la tos wey en serio no le cabe a esta a ver déjeme déjeme de una vez la calamos no porque no mames wey no le cabe wey no le cabe ama no le cabe ama no mames ama es paso de verga ama wey ojalá que no me arrepienta de haber dejado esa mierda eh aunque a ver creo que a ver si hay un arma de aquí no este no ni a putazo cr75 este es smack no le cabe a esta madre nope y tiene ocho balas saben por qué dejan esas madres wey porque o una wey el arma ni existe wey bueno si existe no es que no está no está el arma wey o dos wey porque ya van bien full wey ya van bien full wey y empiezan a dejar esas balas de mamás wey que nadie quiere wey donde estaban las esposas wey a ver creo que estaban aquí wey what the fuck donde verga estaban las esposas wey su puta madre tío 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 pache tío pache no mames donde verga estaban están ahí abajo verga 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 erga erguitis ahí está chingue su madre a ver están prestigio wey no mames están puteados chingue su madre me la llevo a la verga bueno como ya sé que no voy a no sé cómo está este pedo de los costales así que chingue su puta madre yo a la verga yo me voy yo me voy de aquí cabrón yo me voy de aquí a la verga bueno yo creo que voy a terminar este gameplay espero la verdad les haya gustado gracias gracias te veo molestado cabrón hola verga wey uy verga wey chalequito hola verga wey no lo había visto este no lo había visto papu creo que este carro se puede manejar medio recuerdo que si no no ni verga ni verga me dice aquí ni verga me dice aquí ahora jalele puto jalele y bueno copas espero la verdad les haya gustado este gameplay no olviden dejar su like su comentario apoyarlo cabrón machín machín y bueno dejen en sus comentarios hoy uy hoy wey what the fck man pero les digo hay putas armas pero no hay balas what the fck a ver esta madre que son condones Uy, güey, esta madre A ver, a ver, a ver No, 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 no A ver, güey, dejen, a ver si las puedo Un pack, o sea, me carga el pack Creo que A ver, ¿estas qué son, güey? .308, güey Es calibre grueso este, eh Es calibre grueso, güey Así que Ay, chingada su madre, güey, esa madre Es calibre grueso Esa madre, güey, pero Es de escopeta, güey Les digo, eso es lo que me puta, güey ¿Cómo, verga, me vas a dar balas .308 Y acá hay escopetas, güey O sea, hijo de su puta madre Juego de mierda, güey Verga, por lo menos la escopeta Una balita, güey, algo Mira, algo para tirar, güey, unos pinches Cuetazos, nada, ni verga Güey, nada, güey, nada, güey Nada que ofrecer, güey Nada que ofrecer, güey, sencillamente Machas Y bola de mierdas, ¿no? Bueno, compas Yo espero, la verdad, les haya gustado este episodio Tal vez me quede jugando un ratillo Después de que termine De grabar para ver si puedo conseguir Balas o algo así Estar un poquito más Más full, güey, porque En esta situación No creo Ni les prometo nada, güey ¿Cuántas armas trae? Miren, güey, what the fuck Castillo del diablo Castillo del diablo a la vista Y bueno, tal vez un día A la verga, güey Dejen, güey, no mames Se enfrió mi café Puta madre Se enfrió el puto café A la verga Bueno A la verga, güey Me vuelvo vigoroso Con esa madre, güey Bueno Este No sé Ustedes déjenlo En los comentarios ¿Qué les parece? ¿Qué quisieran ver, güey? Seguir viendo Deici Me interesa subir Tal vez un poquito más Deici, güey A ver Seguirlo probando A ver A ver si me Me termina gustando Más de lo que yo creo ¿No? Pero Difícilmente, güey Con estas putas Trabaderas de mierda, güey Está muy cabrón, ¿no? Bueno, compañero Güey No mames El recorrido fue Grandísimo No sé 50, 60 minutos Una hora, güey Y bueno Ya saben qué pedo No se olviden dejar su like Su comentario Suscribirse al canal Seguirme en Facebook En Twitter No les cuesta nada, cabrones Es totalmente gratis Dejar un like Apoyan, cabrón El video Y bueno Ya saben qué pedo Güey WTF El zombie me está viendo, güey Es en serio Me está viendo, güey Pero Como que le bajaron de huevos A los zombies En esta última versión Le bajaron de huevos Porque antes Verga No podías pasar cerca, güey Ni gateando Porque luego te veían No te olían El pinche culillo sucio, güey Decían Ay, ese pinche pendejo tiene Ay, mira Ahí está el viejito loco, güey El que se puso medio verga En el último episodio Pero Bueno, ¿qué pasa? No sé si vayamos A seguir en este server O qué opina, güey A ver qué rollo, ¿no? Porque quiero acción, güey Pero es que no hay armas, güey No hay balas, güey Vale, verga Bueno, compas Esto ha sido todo Nos estamos viendo en el próximo video Bye, bye